¿Qué tal? Buenas tardes. Vengan todos ustedes. Antes que cualquier otra cosa, quiero hacerles la aclaración de que esta bata no tiene nada que ver con el gobierno de la Ciudad de México. Una bata que me obsequiaron. Y con esta trabajamos a veces, y con las otras batas que están sucias en este momento. Pero bueno, aquí la idea es que estamos terminando de destapar este concentrador Oxistar de Always, que nos trajeron para revisión con el aviso de que el equipo se calienta mucho, baja la presión de aire y baja la oxigenación. Y ahorita que estamos quitando la tapa frontal, estamos observando que el ventilador, si hacemos un acercamiento, el ventilador está roto. Tiene aquí una fractura, aquí otra, aquí se desprendió esta pieza, y aquí está la otra fractura. Lo voy a inclinar un poco para que le pegue la luz y se pueda ver. ¿Sí se nota? Correcto. Ok. Bueno, esto es una situación verdaderamente extraña. Es el tercer concentrador que nos llega con ventiladores rotos. Uno es de una forma, otro es de otra manera. Pero esto quiere decir que evidentemente hay dos opciones. O el transporte donde lo trajeron, le encimaron muchas cajas, porque inclusive esta parte de aquí viene como sumida. Y es un plástico que cubre el compresor de aire. Y está como absorbida hacia adentro. Entonces eso quiere decir que o le pusieron mucho peso, o lo golpearon, o algo desde origen en el transporte. Porque es muy extraño que un ventilador venga así. Vuelvo a insistir, es el tercer equipo que me llega con ventiladores rotos. En diferentes causas, pero sí llegan. Bien. Si quieren ustedes observar, es un equipo de grado médico. Esta es la tapa. Aquí viene el full espuma roto. Y aquí se ve que tuvo, viene unos rayones donde se ve que tuvo un impacto y pegó con el ventilador. Por eso seguramente se rompió el ventilador. Bueno, vamos a dejar esta pieza aquí. Y ahora quiero mostrarles, como el ventilador está trabado. O sea, yo trato de moverlo y está trabado. Ocasionalmente sí llega a girar. Y aquí se ve la aspa rota también. ¿De acuerdo? Entonces, esto quiere decir que probablemente se está sobrecalentando. Porque el ventilador a veces se debe estar parando. Porque quedó prensado. Las hélices del ventilador quedaron prensadas. Entonces, es muy probable que por ello se esté calentando. Vamos a proceder a retirar el ventilador. Para que podamos hacer todas las pruebas. Y ver de qué manera podemos resolver que el equipo se refresque. Y no se esté... O apagando podría ser un problema. O en su defecto podría ser también que baje. Como está sucediendo, la presión de aire y la oxigenación. Debido a que se calienta demasiado el compresor. Y manda aire muy caliente a la válvula de cambios. De cuatro vías. Mucho gusto en saludarles. En cuanto hagamos las siguientes pruebas. Pues ya tendremos un dictamen. Hasta luego.